Con el que va a salir a su papá. Ya va. Ya da todo lo que falta. ¿Tu mamá? En la cocina. Ponte el cinturón, eh. Sí. Y la va con las manos. Ya llegamos, chaparro. ¿Por qué hay gente que no le alcanza el tiempo cuando disfruta tanto el camino? Chevrolet Aveo 2012. Autos de verdad. Gente de verdad.